Muy buenas a todos gente y bienvenidos al canal. Bienvenidos a un episodio más de este frío y helado Frostpunk. Antes de comenzar tengo que decir que he estado unos días, bastantes días de hecho, sin jugar a este juego por unas cosas u otras que me han ido surgiendo y entonces estoy ahora un poco descolocado, estoy un poco desubicado y no recuerdo muy bien lo que tenía que hacer. De hecho me he mirado los últimos minutos del último vídeo que grabé para ver un poco lo que estaba haciendo y estaba diciendo que ahora que tenía un segundo núcleo de vapor aquí podía hacer otra enfermería y creo que voy a empezar por ahí porque si lo dije la otra vez sería porque porque lo estaba pensando. De hecho tenemos cinco personas que no estamos tratando y tenemos también lo está mirando antes de empezar a grabar e ingenieros libres. Así que podemos meter aquí estos ingenieros cuando se haga la enfermería y podremos ponerla a producir, poner a curar a más gente. En cuanto a eso tenemos prácticamente todo el mundo trabajando. Tenemos que nuevas personas, nueve trabajadores desempleados que en principio creo que no puedo ponerlos en ningún lado. No sé si hacer otro de estos de comida por ejemplo. Puede venir bien ¿no? En realidad ¿por qué no? Lo pongo aquí por ejemplo y le pongo de calle adyacente aquí y ahora cuando se construya pues voy haciendo cosas. Me va a venir más gente que no tengo claro si ya construí las casas para ellos o no. No lo tengo, como digo, como lo tengo claro voy a hacer también alguna que otra casa y si las tengo construidas pues bueno ya están construidas y si no pues si no las tengo y me hacen falta pues ya las tengo construidas y si no pues ya las tengo por si en un futuro me hicieran falta más casas que posiblemente lo hagan ¿no? No lo sé. Aquí no se puede poner nadie más. Vale. Pues vamos a poner al menos tres casitas y ya veremos si nos hacen falta más o no. Vale, que además esa zona la tenía de casa. No sé si además seguir expandiendo por ahí o empezar a poner casas quizá por esta zona de aquí. Porque esta zona la tenía puesta para la enfermería. Esta de aquí también, aquí a lo mejor también podría poner casas. No lo sé. Bueno, veremos a ver ¿vale? Vamos a darle para adelante a ver cómo estamos. Por cierto, el tema de la temperatura ¿cómo iba? Uf, vamos frío. ¿Pero por qué? Ah, porque estamos en descanso. Vale. Estamos en descanso por eso estamos fríos. Vale. Me he asustado. Vamos a continuar entonces un poco. Yo digo que estoy un poco ahora mismo frío. Nunca mejor dicho con este juego. Quizá deba hacer también algunos de estos de recolección más ¿no? O sea, de depósitos. Porque estoy bastante... Estoy bastante justito con el tema del carbón principalmente y quizás también con las raciones ¿no? Tengo aquí uno sin usar. Pero yo creo que si hacemos más nunca van a venir de más. No siempre seguramente nos harán falta. Tardo o temprano. Así que vamos a ir haciéndolo. Ya ahora que tenemos además gente sin trabajo, digamos, pues que lo vayan construyendo. Vale. Este hecho voy a poner a carbón. Venga. Para que baje un poco eso que no esté tan alto. Vamos avanzando. El tiempo de temperatura. Eso yo creo que va muy bien. A ver si empieza el día. Los probadores han llegado ¿vale? Vamos a ver a ver dónde estamos mandando a esta gente. Corredor de hielo. Seguimos el ancho corredor de hielo aplastado que el acorazado estadounidense USS EFAestus fue abriendo a su paso. Corredor de hielo. Un triunfo de la ingeniería. Quedamos maravillados ante el grosor de los bloques de hielo que el EFAestus, el acorazado estadounidense, había conseguido triturar y apartar sin dificultad a su paso. Puede que pronto lo queremos averiguar cómo consiguió llevar a cabo sus proezas. Se puede ver una enorme silueta en la distancia, que parece ser la de su buque hermano, el Prometheus. Lugares de acorazado de hielo. Vale. Aquí no hay nada entonces ¿no? Pues efectivamente no hay nada que hacer. Pues sigamos adelante. Se nos han desbloqueado entonces el acorazado de hielo y Gorilla en la cueva. Ah, Gorilla en la cueva están viendo esta gente, ¿verdad? Sí. Vale, pues entonces con esto vamos a ir a aquí. Acorazado de hielo. Vale, esta gente son los que vienen y el núcleo, bueno, nos tiene que llegar el núcleo supongo tarde o temprano, ¿no? Los núcleos estos que nos están trayendo, ya que hemos arreglado el tema del bug. Tenemos un enfermo más, ¿eh? A ver si termino la ingeniería, la enfermería esta. ¿Aquí qué pasa? ¿Por qué no hay... no operativo? ¿Por qué? Ah, vale, es la fábrica. A ver, no tengo a nadie en la fábrica, claro. Cierto, cierto. Venga, terminamos de construir esas cosas. Esto ya está. Ponemos aquí todos los ingenieros que tenemos. De hecho, todavía nos siguen sobrando gente y ahora ya se tenemos curando... Estamos curando a todo el mundo. Genial. Y de hecho aquí puedo poner lo de raciones extras, ¿no? ¿Puedo poner raciones extras en todas? Vamos a ponerlas en todas, que tenemos comida de sobra ahora mismo, ¿no? A ver si consigo mover el mapa. Que no recuerdo esto, estoy un poco descolocado. Aquí ya lo habíamos puesto. Vamos a poner raciones para todos. Y esto de aquí creo que lo había puesto también, ¿no? El vídeo anterior, sí, también lo vi al final que lo había dado aquí. Vale, pues vamos a estar curando hace más rápido. Tenemos a todos los niños en hospicio, ¿verdad? Ah, bueno, claro, porque todavía no están en horario de trabajo. Cuando estén en horario de trabajo veremos si están todo el mundo en los hospicios. También podría hacer quizás otro taller. Quizás, no lo sé. Más que nada lo digo porque tengo ingenieros libres, ¿no? O ya no. Quedan dos solamente. Y diez trabajadores, por cierto, que puedo poner. Todavía no han terminado de construir eso, ¿vale? Que iba a ponerlos aquí, pero aún no pueden. Venceremos al frío de la hambruna. Unidos prepareceremos. Eso es. Eso, así me gusta. Van a llegar más gente ahora, ¿eh? Vale, ya empezará el horario de trabajo. Vale, aquí han llegado a la gente. Refugiados de Tierra Grada, la tercera oleada. Ya está aquí el tercer grupo de refugiados. Se encuentran al borde del colapso, exhaustos tras su travesía al haber cargado consigo con los heridos y enfermos de gravedad. Nansen, su líder, no se encuentra entre ellos. Estamos evacuando a todos los que podemos, pero mucha gente, Nansen incluido, se quedaron atrás con aquellos que estaban demasiado enfermos para viajar. Que Dios se pelle de nosotros. La helada blanca se acerca. Les dejamos entrar. Vamos a dejarles, ¿no? 60 personas, 50 de ellas enfermas de gravedad. 50. Entrarán a nuestra ciudad. El descontento aumentará considerablemente. No, vamos a dejar entrar a todo el mundo, venga. Vamos a intentarlo. Tenemos enfermería, ¿no? Lo que no será el tema de las casas como lo que se avecina. Ahora podemos ver con claridad de qué huya los refugiados. La helada blanca se aproxima. Tenemos que estar preparados. Nuestros científicos dicen que pueden calcular la seguridad de la tormenta con su análisis. Solo necesitan un día o dos para preparar los instrumentos y traerlos en la baliza. Eh, vale. La baliza. De momento vamos a pausar. Tenemos gente sin hogar, ¿eh? La baliza, la baliza, la baliza. La baliza la tenemos puesta por fuera aquí. No, la baliza es esto. La baliza es esto. Bueno, ¿y cómo le pongo la baliza a lo que ha dicho? Hostia, esto es lo que se aproxima. ¡Uh! ¡Qué chulo y qué mala pinta a la vez! ¡Qué chulo y qué mala pinta a la vez! Vale, esto no está trayendo el núcleo. Pues, no sé. Veremos ahora si nos deja hacer algo en la baliza. Nos hace falta... Ah, bueno, casas. Pero claro, estamos construyendo tres. De hecho, nos falta uno más. Una casa más nos hace falta. Que no podemos ponerla aquí, ¿verdad? O sea, podemos ponerlo, pero ya va a estar fuera de... Del... Ah, no, sí. Aquí también le llega el color. O eso dice. Pues nada, lo hacemos aquí entonces. Entonces tenemos ya casa para toda esta gente que ha llegado, ¿no? Creo que sí. Lo que nos hace falta quizás sea más enfermería. Pero claro, no quiero gastar este último núcleo. Por si me hace falta. Tenemos también ingenieros. Claro, han llegado ingenieros y trabajadores. No sé si hacer... Otro puesto médico, quizás. ¿Me cabe aquí un puesto médico? Ahí en ese huequecito. A ver, por ponerlo bien. O sea, por dejarlo ahí... Metido. No cabe un puesto médico. ¡Ah! Si no lo haría, pero... No lo puedo hacer por aquí, en realidad. Dice que el espacio quedará obstruido. ¿Para qué? Para el tema de... Para el carbón este vaquero que están cogiendo, pero si está construido ya. No lo sé. Voy a poner quizás este aquí. Aquí puedo poner a lo mejor otra enfermería. A ver, ¿me cabe otra enfermería aquí? Si me hiciera falta. Sí. Vale, entonces voy a poner un puesto médico ahí delante. Otro más. Ahí. Si hace falta voy a poner otra enfermería delante. Para intentar curar a todo el mundo que podamos. Cuanto antes. Esta gente está ya también disponible. Vamos a meter aquí a gente. A que trabajen. En principio vamos bien, ¿no? De esperanza vamos bien. De descontento también. Aquí podríamos también hacer tema de propaganda y demás. ¿Dónde está el edificio de la propaganda? Que era uno grande. Era este, ¿verdad? La esperanza aumentará. 10 de madera. Vamos a hacerlo. Y también podemos hacer algo. Bueno, es verdad. También podemos hacer el tema del capataz, es cierto. Aquí no podemos hacerlo. El frataz está apagado. Espérate, ¿cómo está temperatura esto? Ah, está bien. Está bien de temperatura. El capataz para que trabajen más rápido en algún sitio. ¿Dónde nos hace falta...? Realmente es que no nos hace falta nada. Ya que aquí no podemos hacerlo en las enfermerías, parece. Bueno, pero sí podemos hacerlo en los talleres. No, lo hemos hecho ya. De hecho, estaba hecho. Vale, pues nada. No he dicho nada. Un taller más, quizás. ¿Nos cabe aquí un taller? ¿Esto qué es? Aserradero. Si nos cabe un taller ahí, lo pongo. Eso estaría en tecnología, supongo. No nos cabe. ¡Bah! ¿Qué hago? ¿Pongo otro taller más entonces o no? En realidad, mientras más talleres, más rápido vamos a estar investigando. Nos puede venir bien. Me he traído talleres más, venga. Que tenemos más ingenieros que nos han llegado ahora. Continuamos, venga. Que hagan las casas. Vale, entonces todo el mundo debería estar ya con casa. ¿Esto todavía está en construcción? ¿Qué ha pasado? Los exploradores han llegado, vale. Duplo de vapor. Acorazado en hielo. Se han llevado la mayor parte de la maquinaria de a bordo del USS Prometheus. El enorme martillo a vapor que utilizaban para romper las capas más gruesas de hielo ya hace partidos junto a la proa de la embarcación. Explorar. Genio calculador. Toda la maquinaria útil del acorazado ya ha sido saqueada, pero el casco contiene suficiente acero como para que merezca la pena montar un puesto remoto aquí. Un puesto remoto de acero. No sé, bueno, en realidad el acero ya vamos bien, ¿no? En el puente encontramos un diario con las últimas órdenes de Tesla. Transportad todos los suministros y supervivientes físicamente capaces a bordes del Lefaestus. Traed a los tuyidos solo si disponéis de las prótesis necesarias para que nos sean de utilidad. Lugares suministros enterrados. Recoged recursos. Vale, y... Ah, vale. Ah, nos deja recoger recursos y montar el puesto. Pues... Tengo dos núcleos. No sé si a los suministros... Esto tiene muy mala pinta, ¿eh? Creo que voy a ir a los suministros. Y después me vuelvo. Yo creo que me da tiempo a llegar antes de que esto llegue, ¿no? ¿Siete horas, eh? Siete horas, sí. No es mucho tiempo. Venga, sí. Vamos a regar esos dos núcleos, pero así ya nos quitamos eso del medio, supongo, ¿no? Bueno, no sé que siga expandiéndose por ahí, claro. Vale, tenemos casas para todos. Esto en cuanto termine. Vale, voy a meter aquí ingenieros. Y de hecho... Sí, meto ingenieros ahí. Esto está... A ver cómo está la temperatura. Ahora que está todo el mundo... O sea, que estamos ya en trabajo. Quiero cerrar esto ahora. Estamos todos bien. Estamos bien. Podríamos estar mejor si ponemos eso, pero... Estamos bien. Eso no necesitan frío. Y aquí tampoco porque tengo un autómata, ¿verdad? Eso es. Digo, si no, las trillian de aquí. También tengo un autómata, ¿vale? Pues vamos bien, entonces. Aquí, de hecho, podría poner... Tengo... No tengo... Tenía otro autómata, ¿verdad? Tres autómatas. Podría poner un autómata. ¿Dónde está el otro? Aquí. Podría poner un autómata de aquí a coger esto de aquí. Y en principio no me haría falta esta caldera. Bueno, a esta caldera le está dando... Ah, queda 20. Esas van a terminar ya. Esa tontería que los mueva. Vale. Pues nada, continuamos. Tenemos 20 enfermos, ¿eh? ¿Podemos darle más raciones de estas de comida para los enfermos? Aún no. Nada, vamos a continuar. Primeraificación. Aislamiento de casas. Vale. Al tornear las casas están más calentitas, ¿no? ¿Qué tenemos por hacer? Elementos de edificios médicos puede venir bien. Invernadero. Lo que pasa es que esto pedía núcleos. Estamos con el problema de los núcleos. Bastante justitos. Y también me gustaría hacer más autómatas, la verdad. El tema de recolección de carbón también puede venir bien. Y el tema de la calefacción también puede ser interesante poner la potencia al 3. ¿Cuánto queda para que llegue a la baja de temperatura esta? Quizás es útil hacerlo ya. Uy, ¿esto qué es? Ah, lentes. Esto es lo que tenemos que investigar. Lentes heteroscópicas. Los aguantados instrumentos de medida instalados en la baliza. Esto es entonces. ¿Nos permitirán abrobar las magnitudes próximas a tormenta? Ah, pues mira. Pues lo he visto de casualidad aquí. 16 horas. Vamos a hacer esto entonces. Venga, que parece que esto es lo que es la misión principal, ¿no? Investigar lentes. Vale, sí. Investigar lentes. Lo ponía aquí. No sé si antes no lo había leído. Antes estaba mirando la baliza, pero no había leído esto. No sé si ha salido ahora. O no lo he leído, que puede ser. Nada, continuamos. Esto también nos han terminado. Tenemos bastantes talleres, la verdad, ¿eh? Una de las comidas también vamos bien. De hecho, no sé si deberíamos hacer otro comedor. Quizá deberíamos hacer otro comedor, ¿eh? Porque teníamos muchas comidas crudas. Lo hacemos, por ejemplo, aquí. Esto estaría en comida, entiendo. Comedor. Lugar de construcción no válido, ¿por qué? Aquí puede venir bien, quizás. ¿No? Al lado de... Aquí en realidad que esta caldera está aquí también funcionando. O incluso aquí no. No, no. Aquí hemos dicho que era para una... Para una... Otra enfermería si hiciera falta. Pues sí, creo que lo voy a poner ahí donde hemos dicho. O incluso aquí. Este puede no ser un mal sitio. Lo que pasa es que esta caldera aquí en medio... Quizás cuando quita la cerradera... Bueno, la puedo dejar y ya está. Aunque me gusta más la idea de que sea por aquí... Por aquello de que son edificios que están trabajando por el día solo. Y la caldera solamente está encendida por el día. Así que quizás... Lo ponga aquí y ya está. Ahí está. Venga, un comedor más. Y voy a poner también uno de estos que hemos construido para... Raciones. También estamos ya justitos. Venga, hombre. Curad rápido, por favor. Tenéis... Por cierto, a los edificios médicos tenían también una cosa de esto, ¿no? Lo de... Sí, esto estaba cerca de los edificios médicos. Vale. Y aquí también tenemos otro, ¿no? Sí, esto es importante tenerlo también cerca. Esto ya se ha terminado. Vale, pues desmontamos esto. ¿Cómo se desmontaba aquí? Vale. Ese cerradero ha terminado. Y tenemos entonces gente disponible, ¿verdad? Bueno, y esto es un cerradero también. Vale, todavía le queda. Tenemos gente, pero es que no sé dónde ponerlo. Como no sé que haga más cosas de comida de estas. De momento es que no tengo nada más para que hacer con ellos. Bueno, claro, aquí en el comedor se puede poner a gente ahora. Aquí también voy a poner ingenieros. Sí, voy a usar también el cabataz. Y aquí ingenieros que además están enfermos. Están enfermos también. Y aquí pues pongo trabajadores. Vale. De hecho, en realidad, casi que ingenieros me hacen más falta que trabajadores ahora mismo, ¿no? ¿Cuántos tengo? Voy a hacer el cambio este. 17-15, vale. Incluso podría... Ah, no. Ya no puedo hacer más cambios. Así. Quizás por aquí también tienen ingenieros, uno de estos. No, son trabajadores normales. Vale, bueno, da igual. Estamos bien así. Tampoco nos hace falta tanto ingeniero también. Los perdedores han llegado a suministros enterrados. Vale. Algo más que hacer por aquí. Vale, ha terminado el trabajo por hoy. Ah, y esto no se ha acabado de investigar, ¿eh? Bueno. Comida cruda. La nieve que cubre las cajas es profunda, pero estamos seguros de que contienen recursos valiosos. Cavando la nieve encontramos varios cajones llenos de suministros. Es imposible determinar quién pudo haberlos abandonado aquí. Aserradero abandonado. Recoger recursos. 41 de comida cruda tampoco es mucho. Esto también está cerca, ¿eh? Aserradero abandonado. Vemos una especie de instalación. Tal vez un aserradero. Parece abandonado. Vamos a ir para acá. Venga, son 6 horas también. No da tiempo. Además nos coge un poco de camino de vuelta ya. No vamos un poco hacia atrás. Me da miedo esto, la verdad, ¿eh? A ver si investigamos rápido las lentes esteroscópicas, eso, o como se llame. Para ver qué es eso. Lente enfermos. Uf. Sigo sin poder darle más raciones a esta gente, las que ya tenía hecho, ¿verdad? Sí. Ah, esta gente sí. Raciones extras. Vale, pues le damos aquí raciones extras. Y posiblemente entonces, si le hemos podido dar a eso, no, a esto todavía no. Vale. Nada, continuamos entonces un poco. Podría hacer... No, es que solo tengo un núcleo. Aunque me llegara otro, ¿eh? Otra enfermería, quizás. Cuando me llegue el núcleo. Vale. Eh, venga, vamos a hacer entonces otra enfermería, ¿no? O ya la gente está entrando... ¿Cuánto quedan? Para que... Siete horas, nueve horas. No ha quedado mucho en realidad esta gente para salir, ¿eh? En unas horas están fuera. Quizás no me haga falta otro. Voy a quedármelo entonces. Este no tiene pacientes, ¿por qué? Porque son solo de gravedad ya, ¿no? Ah, efectivamente, son solo de gravedad. Vale, entonces me hacen falta enfermería, sí o sí. Pero bueno, no hace falta... No son muchas horas. En unas horas puedo meter a toda esta gente dentro. Voy a aguantar, venga. Pues me hace falta para algo más. Vale, ya están entrando. Bien, bien, ya están entrando algunos. Quedan cinco solos. Uno. Venga, hombre, entra. Ya están todos curándose. He puesto gente en el comedor, sí, ¿verdad? Este, ¿qué le pasa? Está muy frío, ¿no? Claro, está muy frío, pero porque esta hora no es hora de trabajo. Pero posiblemente a la hora de trabajo estés bien, ¿no? O tengo que encenderte esto. ¿Cómo está el otro comedor? Lo tiene encendido. Vamos a encenderlo entonces, venga. Los explodores han llegado al cerradero abandonado. Vale, esta gente... No, no, llegan más cerca, claro, porque están más cerca. Madera. Pues sí, es un cerradero. Lleva mucho tiempo de susos. Todo está cubierto de hielo. Posiblemente aquí hubo una base hace años. No queda mucho excepto este cerradero congelado. Dispósito de suministro y están que lados, joder. ¿Siguen yendo a por sitios? Pues no sé ya si irme para atrás, ¿eh? Venga, vente para acá. Tenemos dos núcleos. En realidad el resto de cosas casi me da un poco igual porque ya voy bien de todo, ¿no? A ver, voy bien de acero también. Sí, no me hace falta mucho acero. Quizás sean los dos núcleos. Venga, voy a ir para acá. Voy a arreglar esos dos núcleos. ¿Qué ha pasado? Sonaba un pece de grito o algo, ¿no? Y esto está marcado con algo. Como que no está en funcionamiento. Por frío o algo, ¿eh? Los niños en el refugio. Está demasiado frío. Bueno, sí, pero es que ahora mismo están en tiempo libre. Es normal. A cabo, no están aquí. Bueno, ya están todo el mundo curándose. Por cierto, no estoy poniendo ninguna ley. No sé si sonó antes y no lo hice. O a ver lo que ha quedado por aquí. Propósito. Persuación forzosa. No habilidad. Persuación por su otra cárcel. Entonces el tiempo de los presos pasan en la cárcel. Puede que los presos resulten heridos o se han asesinado. Esto no me gusta. Y esto era lo del nuevo orden. Lo de que quitaba el descontento completo. No, la esperanza. Con la introducción del nuevo orden, todos aquellos que cuestionen el sistema serán considerados traidores. La obediencia es la más alta virtud. Sin ella, la ciudad está condenada al fracaso. Será caso omiso de todos los que no estén de acuerdo. La introducción de esta ley podrá por la otra en tres días. Vale. La esperanza dejará de ser un problema. Vale. Esto en el caso de que tengamos problemas con la esperanza podemos firmarlo. Se construirá un cadalso de ejecuciones públicas. Algunos enemigos públicos morirán. Cosa que no me gusta. Algunas personas se alzarán contra esta ley. Algunas de ellas morirán. Vale. Tampoco me gusta mucho. Así que de momento, por posito, vamos a dejarla. Y adaptación. Que daba algo. El eduero también era malo. ¿Cierto? Triage. Prótesis. Ahora puede llevar a cabo el triage en edificios médicos. Para curar instantáneamente a un medio de los pacientes. Un cuarto de los pacientes morirán. Bueno, tampoco me gusta mucho. Prótesis. Todos quienes contribuyen a su prevencia en nuestra ciudad. Si podemos devolverle a los liseados su potencial físico, deberíamos hacerlo. Vale. Podemos hacer prótesis en la fábrica. Vale. Vamos a hacer esto. Y ceremonia funeraria. La pérdida de esperanza por muerte. Vamos a hacer esto. Si alguien muere, para que no se pierda mucha esperanza. Y después quizás hagamos las prótesis. New law. En tierras suntuosos, ¿quién tiene tiempo para eso? Pues nosotros, hombre. Tenemos que tenerlo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer si no? Estamos... No estamos tan bien de comida como yo pensaba, ¿eh? Voy a hacer otro... De todas formas, tengo dinero de sobra. Voy a hacer otra cabaña de cazadores. Pues la puedo poner aquí. Y no tengo que poner calle adyacente. Lo que pasa es que... Nada, vamos a juntarlo aquí. Me gusta más que esté unido. A todos los demás. Aunque tenga que hacer un poco de calle. Incluso no sé hacer otro ahí detrás porque... O algún invernadero. Es que claro, es que no tengo... El problema son los núcleos. Si consigo más núcleos... Puedo empezar a hacer más cosas. Enfermería ya en principio... No sé si me va a hacer falta porque ya están todos en la enfermería. O sea, que bien. Vamos a ver si terminamos de investigar eso. Ahora cuando empiece el día. Está en qué lado, ¿vale? Entonces está llegando siempre a todos lados. Un lugar muy reconocible de tierra helada. Podemos usarlo como punto de referencia para futuras exploraciones. En nuestra búsqueda no hemos encontrado nada de valor. Pero tal vez desde aquí podemos llegar a otros puntos más prometedores. Sigamos adelante, ¿vale? Pero no has descubierto nada. O sea, no hay nada. Dice que podemos llegar a otros puntos, pero no has descubierto nada. Vale, pues vente entonces para acá. Después estoy suministro. Una choza hecha polvo. No se ve nada más en el horizonte. Esto está avanzando, ¿o no? No, que parece que está quieto, ¿no? No sé si está avanzando, ¿no? Yo lo veo ahí quietecito. Me parece bien. ¿Esto qué es? La tormenta de preparación de la ciudad. Esto no lo he leído yo, ¿eh? Este es el principio del fin. La tormenta se aproxima y cuando llegue a la ciudad no podrás hacer nada más que esperar a Kaemaine. La tormenta avanza hacia la ciudad destruyendo y aniquilando todo a su paso. Incluidos los equipos remotos y exploradores que siguen tirarladas. ¡Hostias! Con ella llegará un frío extremo que hará que todas las instalaciones dejen de funcionar. ¿Cómo? O sea, no voy a poder estar cogiendo carbón, ni comida, ni nada. La ciudad tiene que estar bien preparada para sobrevivir a semejante catácter fenotrópico. Vale, entonces tenemos que coger muchos depósitos de suministros de estos, de recursos, ¿no? Para estar almacenando cosas. Sobrevivir a la tormenta. La tormenta se aproxima y cuando llegue a la ciudad no podrás hacer nada más que esperar a Kaemaine. Objetivos principales. Sobrevive. Objetivos de misión adicionales. Si has investigado la tecnología baliza lentes estereoscópicas, el planeta indicará el tiempo que queda hasta que termine la tormenta. Vale. Pues entonces tenemos que hacer lo de la lente esa cuanto antes, ¿eh? A ver cuánto nos queda. Tenemos que almacenar cosas entonces, ¿eh? Para cuando llegue. Trabajo, vale. A ver, quiero ver también, ahora que está en el trabajo, porque la temperatura va a bajar ahora, ¿eh? ¿Puedo ponerle ya a esta gente... ¿Dónde están todos los talleres aquí? El tema del capataz. No, le queda poco en realidad. Vale, este está bien el comedor que hemos puesto, lo que quería ver también. Vamos a ponerlo bien. Estamos bien todos, vale. Vamos allá. Vale. Investigado lentes estereoscópicas, vale. ¿Y ahora qué? ¿Me ayudas a decir algo o no pasa nada? Que en esta vista... Ahora. Reparte para la tormenta. Los científicos no daban crédito a lo que tenían delante. Revisaron una y otra vez sus cálculos. Dicen que los vientos más fuertes de la tormenta harán que las temperaturas se desplomen a niveles inferiores a todo lo que hayamos experimentado hasta ahora. Hostia, vamos a tener que hacerlo de la mejora del calefactor ya, ¿eh? Será imposible cazar. Las plantas de los invernaderos se congelarán. Hostia, o sea, no puedo coger comida entonces de ninguna forma. Todos los que salgan de la ciudad morirán. Y nosotros también moriremos si no conseguimos calentar nuestros hogares como es debido. Tenemos que prepararnos. La esperanza desciende. Vale, 6 personas sin casa, ¿por qué? Hostia, es la esperanza del bajón que ha pegado. Repárate para la tormenta. 7 días, 21 horas. Envía de vuelta a todos los exploradores y puestos remotos. No, equipos remotos. 0 de 4. Bueno, tengo 7 días aún, ¿no? ¿O qué? Rescata los supervivientes en la fisura de hielo, 0 de 1. Rescata los supervivientes en la huerta de nieve, 0 de 1. Rescata los supervivientes, 0 de 1. Esto que está en... ¿Tengo que rescatarnos el mapa o algo o qué? Ah, sí. Fisura de hielo, agujero de la nieve y sin más profunda. Vale, pues ahora vamos para allá. En cuanto a este venga para acá, tiro para acá y voy de vuelta. Vale, ¿qué más? Investiga los solvamientos de sobre rendimiento. Ya está hecho. Investiga la mejora del generador 3. Reúne comida para una semana para cada ciudadano. 3.150 raciones. Bueno, no estamos muy lejos, en realidad. Pero me va a hacer falta... ¿Cuánto es el máximo? ¿Cuánto es el límite que tengo aquí? ¿No lo pone? No pone el límite. Pues voy a tener que hacer seguramente más raciones, ¿no? Hostia, lo que pasa es, claro, si no voy a poder cazar. O sea, tengo que hacerlo... Claro, tengo que hacerlo antes de que llegue. Son de los 7 días. Vale, voy a hacer la mejora de potencia 3. Además, lo quería hacer también. Vale, eso por aquí. Me va a hacer falta más casas, entonces. Porque si viene más gente... Me va a hacer falta más casas, sí. Voy a meter aquí a toda la gente. Y si tengo que recoger a más, ya digo que me va a hacer falta... Casas. No sé cuántos serán, pero... Mira, aquí tengo esto hecho. Que puedo hacer que esto esté 24 horas. Y ponerle casas alrededor. ¿Por qué no? De hecho, voy a llevar el camino... No voy a coger ya... No puedo coger... O sea, hasta aquí. Vale. No voy a coger esa madera ya. Me da igual. Así que voy a hacer las casas por aquí. Todo lo que pueda. Más vale prevenir que curar. Más vale tenerle hechas las casas ya... Sí, me da igual a rebloquear eso. Vale. De hecho, voy a... Hacer una cosa. Voy a hacer el camino bien. Voy a quitar... Y mantener esta calle. Y voy a hacer calle así. Calle. Ahí. Y hago aquí otra casa más. No sé cuánto me hará falta. Ya digo, voy a hacer unas cuantas. De momento, así creo que está bien. Y esto lo pondré 24 horas cuando ya tenga las casas construidas. Y eso está parpadeando porque... ¿No está conectado? Eso no está... Si, en teoría sí, ¿no? Eso con el tema de las calles hace cosas raras, ¿eh? Voy a hacerlas así otra vez. Voy a marcarlo bien. Sigo parpadeando. Bueno, veremos a ver si lo construye. 12 sin casa, ya me dice. ¿Por qué? Si no ha llegado nadie, ¿no? Bueno, da igual. Está haciendo las casas igualmente, pero... Me dice que tengo 12 sin casa. También el tema de las relaciones. Voy a tener que hacer 12 invernaderos, quizá, ¿eh? ¿Y hacer otro invernadero? ¿Dónde tenía yo el otro invernadero? Tenía uno hecho, ¿verdad? Ah, no. Tenía dos. Tenía tres. ¿Tres invernaderos? ¿Esto qué es? No sé, pero... Saladero que le quedan tres. Vale, pues voy a ponerle otro invernadero aquí cuando otro se rompa. Así me gusta hacerlo bien. Vale. Ya, de hecho, se acaba de romper. Y con lo cual tenemos también trabajadores libres que pueden ir al invernadero ahora cuando lo construyen. Vale. Ya están algunas casas hechas. No sé de dónde han salido esa gente sin casa, la verdad. Vale, se ha investigado la potencia. ¿Tres? Quiero investigar también... Va a llegar el frío ya, ¿eh? Investigo esto. Derivación de seguridad. Sí. Para poder usar el tema del sobretendimiento mejor. Aquí ya puedo usar el capataz. Aquí no, porque estos son los últimos que he construido. Voy a darle capataz a todos estos. Están todos dados, ¿no? Sí. Y a la zona de por aquí, que también tengo los otros, seguramente, efectivamente, también los tengo listos para usar el capataz. 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 Vale. Tengo a todos los niños en hospicio. Niños fuera de hospicio 20. Podría poner un hospicio más. Quizás. No sé qué por dónde. Aunque ya en realidad no me hacen falta tampoco los edificios médicos, ¿no? Aunque también... Tienen una plaza en el hospicio. Pues lo ponéis que la esperanza está bien. Debería hacer un hospicio quizás más, ¿no? Aquí pasa que aquí lo quiero poner para casas, en realidad, pero bueno. O bueno, en la zona de... Claro, de aquí de trabajo. En la zona de trabajo. Por aquí. De hecho, voy a poner aquí. Ya no creo que he construido una enfermería. A ver si con el hospicio tengo ya para todo el mundo. Generador listo. Hicimos lo que pudimos para aumentar la producción de calor del generador. Pero puede que con eso no baste. Todas nuestras casas en lugar de trabajo deberían estar lo más caliente posible. El firme inmediente nos podrían matar el cuestión de segundos. Espérate, espérate un momento. El generador se acaba de poner al 4, sí. No te pongas al 4. Ponte al 3. Que todavía no... Eso es. Quiero seguir generando carbón. Comida también voy generando. Cero ciudadanos. Que está bien. Tenemos perfecto, ¿eh? Todos sin... O sea, tenemos 30 heridos. Pero están siendo tratados. Así que es genial eso, ¿eh? Esto desmanteladmelo ya, ¿no? ¿O qué? Y voy a hacer... Voy a hacer también más casas. Van a hacer falta más casas. Lo estoy viendo venir. Porque además si ya nos han puesto 12 ahí de buenas a primeras. Que nos hace falta 12 no sé de dónde. Nos van a hacer falta más. Así que me va a ir la haciendo ya. Ahora que podemos. Antes de que nos coja de imprevisto. Esto llega aquí, ¿vale? Aquí ya no llega. Aquí sí. Aquí, vale. Ponemos aquí. Ponemos aquí. Ponemos aquí. ¿Y aquí llega? Dice que sí. Pues nada, si llega, genial. Ahí tenemos un montón de casas construidas en esa zona. Y esto va a ocurrir 24 horas ya. Vale. Pues nada, seguimos avanzando. Venga, hombre, más rápido. Tenemos muchos talleres. ¿Esta qué está cogiendo? Ah, no. Esta está desmantelando eso. Esta está cogiendo madera. Vale. ¿Y hacemos también más de esto? Pues sí. Nos va a hacer falta en realidad, ¿no? Un depósito de recursos. Ahí. Lo vayan construyendo mientras tanto. Pero el problema es llegar de guarida en la cueva, ¿vale? Supervivientes. Escalamos hasta la cueva. Un muro de piedra vasco se alza en la entrada. Tras él podemos ver a varios hombres. Algunos hombres cansados. A medida que nos acercamos a la cueva, sus moradores sacan los rifles y toman posiciones tras el muro. Hostias. Lo que deja despejada la entrada. ¿Esta gente son los que tenían algo o son los que no tenían nada? Me refiero a los exploradores míos. No lo sé. Parecen estar en mal estado de salud. Debilitados por la malnutrición y las enfermedades. Lugares rocas peculiar. Hablar con ellos o atacarlos. No, 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 no. Hablar con ellos. Los exploradores intentarán razonar con los estadounidenses y tratarán de convencerlos para que se unan a nosotros. Vale. Vamos a hacer ello. No quiero atacarlos. ¿Por qué? Nada como la charla banal. Tras ver que no teníamos malas intenciones los estadounidenses, nos contaron cómo habían hecho justicia con el inventor. O sea, con Tesla, ¿no? Tras haberlo expulsado de la ciudad. Entramos del cadáver destrozado de Tesla, efectivamente, en la cueva. Y nos dirigimos a casa junto con estos pobres desgraciados. 35 trabajadores. Vale. Pues más gente que llevamos de vuelta. Y hemos descubierto roca peculiar. Me gustaría ir aquí, pero claro. No sé si así me va a dar tiempo, porque si tengo que escoltar a esta gente. No sé si me va a dar tiempo, en realidad. Podría ir con esta gente. No, no. Voy primero a acoger a los sobrevivientes. O sea, claro, más casas. Entonces me hacen falta todavía más casas, ¿eh? Porque eso no estaba planeado, que hubiera más gente ahí. No pensaba que yo hubiera más gente. Están desmantelando eso. Tiempo libre. Sigue investigando después el tiempo libre, ¿eh? Vale, genial. Ya tenemos esto hecho. Vale, alcance, exploración e industria. Tenemos exploración mejorada. Exploradores adicionales. Ya quizás no. Autómatas. Más baratos. Hacemos estas cosas de carbón. O los aislamientos de edificios. Equipación de cazadores voladores. ¿Esto qué es? Menos cinco trabajadores. No me da igual. Esto trae más comida. Vale, vamos a hacer esto. Vamos a hacer que tengan más comida. Que, por cierto, yo, lo de los cazadores voladores... Un segundo. Yo lo hay que investigar. Pero juraría que no lo he construido. Esto tiene que construirlo, ¿verdad? Aunque, bueno, ahora mismo no. Porque ahora van a salir a cazar. A ver, un momento. Yo... Es que creo que hay que construirlo. Plataforma de cazadores. Sí. Ah, pues no lo he hecho, ¿eh? Bueno, lo hago después de que vuelvan de cazar. Porque si no, no van a traer nada esta noche. Vale, venga. Terminado de destruir esto. Le he puesto a investigar. Sí. Vale, hacerme aquí un invernadero. Esta va a ser la zona de invernaderos. Esperando. Resplano, han llegado al depósito de suministro, ¿vale? Comida y madera. La choza se queda a pedazos, pero su contenido aún no puede resultar valioso. Explorado. Al registrar la cabaña, me han encontrado varios cofres pesados que contienen valiosos suministros. Recoger recursos. Más comida y madera, ¿vale? Vale, con esta gente entonces yo creo que sí que voy a tirar para acá, ¿eh? Voy a ver lo que tarda en venir hacia aquí. Porque no sé si va a dar tiempo a ir a por todos, ¿eh? Vamos a irlo haciendo, sí. Y eso ya veremos si vamos o no vamos. Nos quedan 7 días, 11 horas. No tenemos nadie enfermo, ¿eh? Nadie. Cero. Vale, pues nada. Continuamos. A ver si van a llegar a un núcleo más de vapor, bien. Podría hacer autómatas. Bueno, en realidad tengo gente de sobra. No necesito hacer autómatas, ¿no? Lo que sí puedo hacer es más talleres. Ya son suficientes. No, la verdad es que tengo un montón de talleres, ¿eh? No me he estado haciendo las talleras aquí. Yo que sé, vamos a hacerlo, ¿no? Tengo el dinero de sobra. Se está acelerando una ceremonia funeral en el cementerio. ¿Ha muerto alguien? ¿Ha muerto alguien? ¿En serio? ¿Dónde estaba el cementerio? Lo tenía alejado de todo. Por esta zona quizás lo tenía. Aquí. Aquí ya hacen 7 personas. ¿Han muerto 7? Ah, bueno, claro. Los 5 exploradores... Bueno, no sé si los 5 exploradores cuentan. El poeta... Y creo que también murió otro, ¿no? ¿Puede ser? No recuerdo ahora. Vale, aquí ya tenemos para los invernaderos. Han dejado de funcionar, ¿por qué? Ah, bueno, claro, porque no está... No es hora de trabajo, ¿vale? Aquí vamos a meter también ingenieros. Con capataz. Ingenieros con capataz. Vale. ¿Qué ha pasado? Ha pasado algo. Niña de la fuga, padre desesperado. Ha venido a verte un hombre. Dice que su hija huyó tras escuchar noticias sobre la tormenta. El hombre quiere que tomar prestado un trino de exploración para ir en su búsqueda. Es una niña grande, pero siempre fue muy impulsiva y se asusta fácilmente, explica el padre. Debo encontrarla antes de que sea demasiado tarde. Ella es todo cuanto me queda en la vida. Él también morirá de detenerlo. Se evitará que este hombre salga de la ciudad la esperanza de disminuirá. Equiparlo para el viaje. Se obtendrían 30 raciones, ¿eh? Ignorarlo. Venga, vamos a darle 30 raciones. A ver si puede encontrar a la niña. Por cierto, nos hace falta más raciones, ¿eh? Tiempo libre. Esta gente está cazando ya. Vale. Cuando vuelvan de cazar, vamos a hacer la mejor edificio esa. Que eso debería haberlo hecho antes. Se me ha pasado totalmente, ¿eh? ¿Y esto qué le pasa? Que ya no tiene recursos. Vale. Tenemos entonces un automata disponible. Voy a poner un automata aquí entonces. Porque la comida va a hacer falta. Y voy a bajarle... De hecho... Espérate, ¿podría hacer? No, 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 no. Podría... Voy a hacer una cosa. Voy a poner otro aserradero. Digo, otro invernadero. Fuera, aquí fuera. En el frío. Voy a poner un automata en él. Creo que no es mala idea. Aunque pone... Espérate. Tiene que estar al menos frío para poder trabajar en él. Bueno, le puedo poner quizás el... Voy a probarlo. Si no, lo rompo y ya está. Le metemos aquí también el capataz. Todos estos. A esta gente no le podía poner el capataz, ¿no? Cerrado hasta ahora, ¿vale? Tengo un automata libre, lo sé. A ver si... Ay, esto no tiene calle. Esto no tiene calle. ¿No estaba conectado a una calle? Qué raro, si... Está al lado de una calle, ¿no? O sea, bueno. Y aquí... Aquí tengo esto. Uh, eso no le llega. Voy a hacer también otro más de esto. Uh, espérate, espérate. Esto era en... Tecnología, ¿verdad? Orden, orden. Agitador. Voy a ponerlo aquí por si pongo otro al lado después. De hecho, a ver, voy a hacer una cosa. Voy a poner la calle primero por aquí. Hasta aquí. Y voy a poner aquí el agitador ese. Vale. Pero esta gente sí están dentro de un agitador, ¿verdad? Sí. Vale. A esta gente han vuelto ya. Han vuelto ya. ¿Todos? No, todos no. Voy a esperar a que vuelvan. Vale. Ha bajado las temperaturas, ¿eh? Vale. Queda ese ahí en el fondo. Ese en el fondo y este. Bueno. Voy a entonces a ir haciendo esto. Quedaban, hemos dicho. Vale. Estos dos puedo hacerlo también. También así puedo ver la diferencia. ¿No? No pondré aquí la diferencia 20 al día. Ha bajado las temperaturas, por cierto, mucho, ¿eh? Voy a... Es de noche. Es de noche. Esto no está trabajando... Sí está trabajando aquí ahora mismo. Esta es la enfermería. De hecho, espera, espera, espera. Voy a hacer una cosa. Voy a subir esto. De hecho, voy a hacer el sobre rendimiento. Directamente. A ver cómo se pone la situación. Y ya vamos bajándolo. Si no, además tenemos hecho la mejora de que ahora se caliente menos. Yo creo que así vamos bien de momento, ¿no? Estamos todos bien. El tema de las casas está bien. Esto está... Esto está construido ya. No, aún no. Vale, las casas están todas bien. Que es lo que me importa ahora mismo de noche, en realidad. La enfermería está casi bien también. Vamos a dejarlo así. Vale, por ahí no estamos trabajando nadie. Así que, vale, no hay problema. A ver, ¿estas que te han vuelto ya? 20 al día. Bueno, pero también han terminado los otros. Voy a hacer una cosa. Voy a irlo haciendo ya. Y me acuerdo de son 20 al día. Y veo después cuánta diferencia hay. Si es que hay diferencia. Voy a hacer aquí otro. Uno, dos y tres. Y otro aquí. Vamos a hacerlo, venga. Tenemos gente de sobra. En realidad tenemos gente de sobra ahora mismo. Y aquí, ¿qué le pasa a esta calle? ¿La están haciendo o qué? Esta calle no sé si la están haciendo o no. Se queda raro esto cuando... Cuando quiere. La de la casa sí la han hecho, ¿verdad? Hice una calle con las casas ahí. Creo que era esta. O era la de la cerradero que le puse las casas después alrededor. Sí, parece que están todas conectadas. No me da problema en ese sentido. Vale. Vale, pues aquí... Voy a poner el automata. Demasiado frío. Vale, si le pongo esto. Demasiado frío, ¿no? No puedo ni siquiera con automata, ¿o qué? No puedo con automata siquiera. Pues no. No me ha funcionado entonces la idea. Claro, pero es que hace mucho frío ahora. Espera, ¿puedo poner aquí otra caldera simplemente? Pon aquí otra caldera y se acabó, pero... Voy a echarla... Voy a poner un poco de calle aquí. Aquí otra caldera, venga. Para que el automata pueda trabajar. Lo que pasa es que seguramente lo que sí que no me hará falta sea esto, supongo. Decapatazco, vamos por aquí. No podemos por aquí. Tampoco podemos, ¿no? Ninguno. Ninguno. Vale. Nada, continuamos. Y esto lo que se le ha dejado 24 horas. Lo que sí va a poner, alcance 1 y 24 horas. Vale. Y ahora aquí sí debería poder trabajar ya el automata, ¿no? Ahora sí. Vale. Equipación de cazadores por la derecha. Claro. Uf, espérate. Claro. Pero ahora no es lo mismo porque ahora va a ser... Claro, son 45. La diferencia no se va a poder ver. Bueno, da igual. ¿A esto qué le pasa? Ninguno es que tengo una investigación. Uf, he terminado la investigación y no he puesto nada. Ah, bueno, claro, no. Acaba de acabar ahora mismo. No, joder. Qué susto. Qué susto. Vale, en teoría el alcance me da un poco igual. Voy a hacer quizás helamientos de... Invernaderos. Venga, sí. ¿Vale? ¿Había sonado algo? Ah, la ley. La ley ya ha terminado. Vamos a hacer la otra ley que podía hacer también por aquí, que era un poco inocua. Prótesis, por si no hace falta. Vale, el automata está trabajando aquí. Porque no veo que haya aquí nadie, ¿eh? Pone on, pero... Para mí que el automata es el que está por aquí vagando, ¿no? ¿No es este? Se ha quedado parado. Ah, está construyendo. Vale, el automata está construyendo. Hostia, pero al final me va a faltar gente. Es una tontería, ¿eh? No hubo ingenieros. Bueno, ahora en realidad me viene gente. Viene gente. Sí, en unas horas. Automata, vete a trabajar, anda. Voy a poner más raciones. Voy a poner más carbón. Y si me traen otro núcleo, que lo van a traer en breve. Vale, elementos invernaderos. Elementos invernaderos, ¿eh? Hará falta entonces. Voy a hacer la prueba. Voy a quitar esto. Y voy a marcar esto. A ver si trabaja. Sí, trabaja. Sí, trabaja. Vale, pues me ahorro entonces eso. Siguiente. Elementos de edificios médicos. Elementos invernaderos, dos. Selección de invernaderos. Eso puede ser interesante también. Vamos a ver. Eso a lo mejor da más... Más comida, ¿o qué? Voy a hacer también esto, quizás. ¿Qué es el sobreprendimiento? ¿Cómo vamos? No vamos mal de sobreprendimiento, ¿eh? Voy a investigar. Voy a investigar esto. Venga, a ver lo que nos da el siguiente nivel. Venga. Además, también podemos mejorar el invernadero, por ejemplo, en el que va a hacer los autómatas. Para que coja más. Supongo. Aquí tenemos todos... Ah, vale, sí. Tenemos gente en todos lados. No nos falta. Aquí nos faltan personas. Voy a poner tres. Y ahora cuando no llegue el resto... Pues los meto ahí. Vale. 35 trabajadores. Vale. Pues... Pauso. Nos hace falta casa en principio, ¿no? Pero sí que nos van a hacer falta más adelante, ¿vale? Y este entonces vamos a mandarlo ya a que coja más gente. Este va... Aquí. Vale. Pues tú ves entonces al más alejado, ¿no? 24 horas, sí. ¿Cuánto tiempo? Joder. ¿Cuánto tiempo queda para que llegue la tormenta? 6 días, 11 horas. Mira cómo se van los cazadores, ¿eh? Se han ido volando. Cazadores, mira, 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 mira. Hostia, qué chulo, ¿eh? Mira además la sombra. Qué chulo. Vale, para con esto en teoría deberíamos ya... De no tener problemas con la comida. Eso deberíamos poderlo cumplir, entiendo, ¿no? Vamos bien. Aparte estamos... Hemos hecho el invernadero este con el automata. Vamos a poner el capataz incluso. 3,8 a la hora. Vale. Me falta... Vale, enviarlo de vuelta y rescatarlo a todos. Obviamente tengo que rescatarlo primero antes de enviarlo de vuelta, ¿no? Si no, mal vamos. Vale, seguimos adelante. Casas. He dicho también que me iban a hacer falta casas, ¿no? Para atraer a gente. Casas empieza a estar un poco ya de espacio para casas regulero. Mira, quizás tenga que hacer otro... Otro sitio para poner casas, ¿no? Esto voy a quitarlo, quizás. No. Esto. Puedo quitar esta calle y esta calle. Quito esta calle. Quito esta calle. Y quito esta calle de aquí. Y ahora lo que hago es que... Hago una calle... Así. Y hago una calle... Ahí. Así en principio deberían estar todos conectados, entiendo. Sí, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, eso está conectado. Y esto no está conectado, pero lo están haciendo, ¿no? Lo están haciendo en la calle, vale. Está... No está todo conectado. ¿Por qué? ¿Qué le falta? ¿Falta esto? Estas son también las casas. Algunas casas más que nos van a hacer falta, seguramente. Espérate, aquí llegaba... Sí, ahí llega. Vale. Casa. 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 Y casa. Me da igual. Eso no voy a construirlo ya. Vamos a poner... Camino por aquí. Vale. Sí, está conectado todo. Genial. De normal. Me he estado asustando. Vale. Vamos bien, ¿eh? Creo que vamos bien. Nos quedan seis días. Miedo me da cuando llegue esto, la verdad, ¿eh? Miedo me da cuando llegue eso. Pero después de haber llegado a la cima profunda. Supervivientes, vale. El Eterno defiende aquí repentinamente formando una profunda cima. Hay cadáveres y heridos en el fondo rocoso. Una larga caída. Esta gente debe de haberse precipitado por este agujero mientras escapaban de la tormenta que se le venía encima. La caída mató al menos a la mitad. Pero parece que podremos rescatar a los heridos si los amarramos a los trineos y los llevamos rápidamente en la ciudad. Lugares... Ah, ha descubierto otra cosa más. Vale. Pues mira, no son muchos, ¿eh? Pensaba que iban a hacer más. Traerlos heridos. Vale. Y después de otro sitio, ¿eh? Interesante. No sé si hacer entonces los demás exploradores, ¿eh? Porque hay muchas cosas por hacer. Parece. Un herido. Bueno, está haciendo otra lado, ¿vale? Dos heridos. Bueno, y vamos a hacer una cosa. Os voy a dejar el vídeo por aquí porque ya va a empezar el día siguiente. Vamos a empezar ya desde el trabajo. Nos faltan seis días prácticamente para que llegue la tormenta helada. Está la... Lo que dice que va a acabar con todo. No vamos a poder coger nada de comida. Decía que los edificios no van a dejar de producir. Aunque eso no lo puso después. No sé si realmente vamos a tener también que almacenar carbón o no. Suficiente. Ya veremos. De hecho, a lo mejor debería hacer lo que lo estoy pensando. El edificio este de... Horno de carbón vegetal. Porque a lo mejor no hace falta quemar madera, ¿no? 70 de madera quema al día y produce 210 de carbón. Uf, no lo sé. Bueno, a lo mejor no. Vamos a investigar lo otro de carbón. Bueno, en fin, como siempre, ya me estoy enrollando. Yo me estoy enrollando a gente. Que lo que estaba diciendo voy a dejar el vídeo por aquí. Que yo creo que ya llevamos un buen tiempo. Ya estamos a punto de llegar a la tormenta. Esta quizás el siguiente capítulo sean los seis días que quedan. No lo sé. A ver según a ver cómo vayas un coba ya evolucionando. Y bueno, gente. Como siempre digo, muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Espero que os haya gustado el vídeo. Y espero veros en futuros episodios de este frío y helado Frostpunk. ¡Hasta luego, gente!